Cuando yo, cuando hablamos del futuro, ¿qué es lo que yo siempre te digo? ¿Del futuro? Sí, del futuro. Hacer cosas. Hacer cosas juntas. Sí. Y vivir conmigo. Ah, no, eso sí que no. Pero ahí tenemos un problema. No, no hay ningún problema para mí. ¿No? No, mamá. Quiero que me escuchen. Lo hablé hoy día con el padre, en Gonzalo. No siempre tengo que estar contigo. ¿No? Primero. Uno. Dos. Soy adulta y soy mayor que todo mi compañero. Tres. Yo soy adulta consciente. Me lo soñó el padre. ¿Y qué quiere decir eso? Significa que nosotros podemos hacer lo que queramos, hacer las cosas solos, por sí mismos. Y si una persona se quiere casar, tiene derecho a hacer lo que quiera. A mí no me importa lo que diga la pati. La mamá soy yo. La pati le puede dar muchas ideas, pero la mamá soy yo. Pero yo no he tenido ninguna nunca. Claro, las normas de una casa y de una familia las pone la mamá y el papá. Y en este caso yo soy mamá y papá. Si yo me caso, el papá sería contento. Él me dio permiso. Yo creo... ¿Cuándo le dio permiso al papá? Ay, cuente. Que yo no estaba ahí. Yo no estaba. Cuando estaba vivo, me dijo, si tú te querés casar con él, yo te dejo. ¿Ah, sí? Me dio permiso. Bueno, pero... ¿Qué tiene que ver? Pregúntame, pregúntame. ¿Qué te pidió matrimonio? No sé. El papá. ¿Ya? ¿Y? No, tú le escribiste a tu mamá y dices, me caso con la bruna y punto. ¿Y tu mamá te dejó? Me dejó, pero yo no tenía. Si no me damos, yo no era especial. ¿No te hablo en día de eso? Pero tú eres especial. Espérate. Pero tú eres especial, Curnia. Cuando yo te tuve a ti y te vi que eras especial, dije que te voy a cuidar toda mi vida. Pero yo no quiero polorear. Entiende de una vez por todas. Yo de verdad quiero mucho a Andrés. Nunca los vemos. Y te miren a llorar igual que yo. Me duele. Oye, pero decidime una cosa. Y si tranzáramos en esto, que tú sigas poloreando con Andrés. Que todas las semanas se vean. Pero sin casarse, poloreando. No, yo quiero casarme igual.